¿Qué es la resolución de las medidas? Que tiene que ver con iglesias, cultos, celebraciones religiosas, casinos, todo lo que es gastronómico, bares y restaurantes, podrán realizar su actividad en el 50% de la capacidad del local y el horario es de 8 a 0 horas. Esa es la nueva restricción. Respecto a las actividades físicas, deportivas, gimnasios, también lo podrán hacer al 50% de la capacidad del local. Y, bueno, más si restaurantes también el horario es hasta las 0 horas porque se aplica la restricción horaria. Es decir, de 0 a 6 no se puede circular salvo los casos de excepción, digamos, los excepcionales, los servicios esenciales. Respecto a reuniones familiares que también consultan muchas cuestiones, es solamente están permitidos los que sean convivientes. Nosotros estamos con una situación epidemiológica controlada a la fecha, no tenemos circulación viral y estas medidas son solamente a los fines de justamente evitar esa circulación viral y evitar la nueva ola que vemos que se está viniendo tanto a nivel nacional como también por ahí en la provincia. Entonces, nosotros lo que queremos es evitar esa circulación viral.